Imágenes en Estados Unidos de lo que sería el último barco prisión navegando. Así, en imágenes, actúe en el Departamento de Corrección de Nueva York. Estas son las imágenes del barco prisión de Estados Unidos. Navega, aunque no lo crean, no es una prisión estática, sino que es un barco que navega. Tiene 30 años de funcionamiento. Las imágenes grabadas muestran una prisión flotante en la ciudad de Nueva York, que se cree que es el último barco prisión operativo del país, cuyo cierre está previsto para esta semana. El centro correccional Vernon C. Bait es una barcaza carcelaria de 5 pisos amarrada en aguas poco profundas en las afueras del sur del Bronx. Se entiende, a ver, se extiende y se entiende que tiene la distancia y la superficie de dos campos de fútbol y parece un buque portacontenedores cargado de mercancías. En 1992 se introdujo como una solución temporal para aliviar el hacinamiento en Riker Island, que era el principal complejo carcelario de la ciudad para personas en espera de juicio en ese momento. Ahora, después de tres décadas, la instalación de 800 camas, que sirve como el último buque prisión operativo en los Estados Unidos, por fin ya está cerrando.